Hola, soy Leticia González, soy estudiante del Doctorado de Ciencias Sociales de la UBA, investigo temas de integración regional, agricultura familiar y movimientos sociales campesinos. El año pasado tuve la oportunidad de poder participar en la escuela que el Grupo Temático de Estudios Críticos de Desarrollo Rural organizó en Costa Rica y conocer a los investigadores y el compromiso social con el que desarrollan su tarea de investigación. Por eso me parece interesante poder participar de la próxima conferencia 2018 de CLACSO en Buenos Aires para poder compartir con estos investigadores mis avances de investigación. Por eso te invito a participar de la conferencia, a entrar en la página web, inscribirte y presentar tu trabajo.